Estamos en la puerta de Tribunales Federales. Es una mañana agitada la de hoy, aquí, porque hay actividad importante en Lagarto, compañeros. Primero, porque comienzan las indagatorias a los acusados por el cobro de exámenes en la Facultad de Odontología. Va, o está previsto, que comience la ronda de indagatoria a cuatro imputados, ¿sí? Entre ellos, el profesor titular de la Cátedra de Microbiología, Luis Augusto Olmedo, y la decana Mirta Mónica Spadeliero, de Lutri. Pero además van a ser indagados Augusto Massimino y Adrián Casales, que serían los socios con quien el profesor acusado conformaban la academia, donde los alumnos, los estudiantes, debían pagar, según la acusación que se hizo ante la justicia y las denuncias formales, para poder aprobar esta materia. Bueno, hoy comienza esta ronda de indagatorias. Pero también va a haber una actividad importante, porque habrá audiencia por un nuevo juicio, que comenzó hace ya algunas semanas, por delitos de lesa humanidad. Y nos tenemos que referir a esto también, Lagarto, porque va a estar prestando declaración, ni más ni menos que el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graubach, está previsto que venga en el transcurso de la mañana, en el marco de esta quinta audiencia, por el dúo décimo juicio por delitos de lesa humanidad, es la causa Diedrich Herrera, que trata sobre hechos ocurridos en el año 76. Cabe mencionar que hubo 43 víctimas en aquel momento por esta causa, y hay 18 imputados entre ex agentes de inteligencia, policías y ex militares. Bueno, Graubach brindará su testimonio porque uno de sus amigos fue víctima de la dictadura en aquel momento, particularmente en el contexto de esta causa, y en las últimas audiencias fue nombrado por quienes prestaron declaración, y por lo tanto les han solicitado desde la querella que brinde también su palabra, su testimonio como testigo de la muerte de un amigo allá en 1976, Lagarto. Está bien, bueno, perfecto Andy, muchas gracias, volvemos en un ratito. Gracias.